Buenas noches, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludos a la alcaldesa de Corte. Encuentro encabezado el operativo Diamante de Mastelitado, en donde seguimos recuperando espacios públicos para ti y para tu familia. Estamos en este momento quitando varias, varias pérgolas que estaban en el arroyo vehicular, pérgolas ilegales. También hicimos la invitación a los restauranteros a que solamente tengan una mesa y no tres mesas y ya no dejen pasar a la gente. Una persona en silla de ruedas ya no puede pasar, las mascotas ya no pueden pasar, les cuesta trabajo, pero además cuando eso pasa ya los meteros se molestan o los comensales se molestan porque creen que la calle es una extensión de su negocio. Eso es lo que estamos haciendo, recuperando los espacios públicos con la ley en la mano. Les invitamos a todos aquellos que tengan alguna duda, poder acceder al gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, a la Dirección General de Gobierno, la Dirección General Jurídica o conmigo personalmente para poder aclarar todas las dudas. Seguimos trabajando. Estamos con las familias de la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias. 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 Gracias.